¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo Estamos a punto de acabar el... Uh, que entro dentro del camión, tú Mira, así son los cabines por dentro, chicos Jaja, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos hoy en el Dakar 18 Volviendo a la Ruta 40 Así le cagamos de una vez por todas Y algún día en estos haremos la Ruta Inca, si queréis Mira, señores, se ha quedado un poco empanado Ojo, ojo, queda con esto, vale, vale, vale A ver, ¿qué tal chicos? Martiño Serdan Sam, muchas más fueron bienvenidos Martiño consigue una pole position Aletrol XD, ¿cómo están? Un saludo muy grande Huiscos, un saludo muy grande Huiscos Un saludo muy grande ¿Qué tal Mepartson? ¿Cómo estáis chicos? A Miguel Royan ¿Cómo estáis chicos? Un saludo muy grande Oso Retrol, ¿qué tal Gawas? ¿Cómo están? Un saludo muy grande ¿Cómo están? Un saludo muy grande también por aquí ¿Qué tal chicos? ¿Cómo va el domingo? Bueno, no, oye, aún es sábado Aún es sábado, aún es sábado Es que la he liado, bueno Chicos, vamos directamente a la etapa, ¿no? Mejor, porque estoy aquí siendo tonto Como siempre, que me gusta ya salir a empezar haciendo el burro Pero creo que no es buena idea Chicos, vamos directamente a la última etapa chicos Del Dakar 18 Parte DLC del Ruta 40 Ruta 40, hola que no carga esto Bueno, Ruta 40 Villa Unión Villa Unión 213 kilómetros Nos dan aquí un poco A darle gas Tú Twitter realmente ha dado un poco mal últimamente ¿Cuándo volverá a Dirt? Dice Xenor Remedia Mañana volveremos a Dirt No os preocupéis chicos, no os preocupéis No os preocupéis Volveremos a Dirt No os penséis que Ahora, ahora, ahora O sea A ver, me ha gustado mucho el Dakar Quería aprovechar a jugarlo ahora Que me lo estaba pasando bien Que Quiero hacer también la ruta Inca No la haremos mañana Sino mañana haremos Dirt Y haremos un par de cosillas nuevas Pero Es que chicos Me gusta correr el Dakar ¿Qué pasa? No os gusta ¿Qué tal Wisco? ¿Cómo estás? Tienes saludos muy grande Dale, gane, tío Buen provecho para comer ¿Qué tal está el juego? Hablaron muy mal al principio Y sensaciones acumulantes La sensación acumulante Es lamentable Sinceramente El juego A mi parecer Es divertido Pero para mi gusto Es muy largo Es muy largo Y ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salud muy grande El problema es que Las etapas para mi gusto Son muy largas Estas horas Y horas Y horas Hacen etapas Y se hacen largas Entonces está chulo Pero a veces se hace un poco Un poco largo ¿Cómo estás chicos? ¿Cómo estás? ¿Mañana correrás mi club? Ostras, por más que llover ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Depende Mañana es como Volver al Dirt Quiero algo que me guste ¿Qué tienes en tu club? Depende de lo que haya Depende de lo que haya Adri Turbito Muchas gracias por follow Bien Bien España RGT Hmm Hmm Pues es una opción Pues es una opción Me lo miraré mañana Cuando ¿Qué pasa? Cuando hacemos los ¿Cómo se llaman? Los Los clubes en el rally Siempre me miro a ver A ver qué es lo que más me apetece Así como ver A ver qué es lo que más me apetece Esto ¡Pam! Vale chicos Pero sí, sí Probablemente podría ser una buena idea La verdad Lo veremos Vale chicos Villa Unión Última etapa de la ruta 40 De Dakar 18 Me encanta esto ¿Jugas de creo? Pregunta Adri Turbito Pues sí La verdad que sí Lo juego No en el canal Pero lo juego ¿Os gustaría venir al canal o qué? Pero de creo que me gusta mucho De creo que me gusta mucho También juego mucho a Forza Horizon 4 Me gusta mucho también Forza Horizon Vale va Empieza la etapa chicos Por si alguien es nuevo Y no sabe cómo funciona el Dakar Tenemos aquí abajo La hoja de ruta Que es un bloc de notas Que nos da unos pictogramas Hay que seguirlo Por favor ahora hay que ir recto Genial En 9 kilómetros Habrá que gira a la derecha Y bueno hay que seguirlo Luego tenemos Los grados de giro Ahí arriba Que pone C Con los graditos Y como estamos en el modo fácil Porque estamos en directo Pues tenemos la monedita esa De color amarillo Así no nos perdemos Es un rally de 200 kilómetros 200 kilómetros por hora 200 kilómetros Hay que hacer muchos kilómetros Y hay que no perderse Totalmente Totalmente Explorando remedio Tío Por ahora Explorando remedio Segundo Y Martiño Primero Me gusta Me gusta Bien ahí Bien ahí Vale hay que seguir el circuito Poco a poco Ojito Que no lo leemos Vale Y nada Espera que pongo bien el micro Que no se oiga mucho el volante Porque se oye mucho el volante Vale Bueno Por nada A ver Me está gustando mucho Esto del Dakar La verdad Tengo ganas de volver al D-Rally Pero el juego del Dakar Me está gustando mucho ¿Veis? Ojo Ojo El río Conozamos el río Viene saltito pequeño Perfecto Turn right And then left Vale Por aquí Vale Vale Por aquí Por aquí Vale ¿Qué micrófono usas? Pregunta Wiscos Un Fifine Interesante La verdad Lo compré por Amazon Y fue bastante bien La verdad No tengo el link Pero Pero Va muy bien La verdad ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acabamos de empezar Justo Acabamos de empezar La etapa Llevamos 13 kilómetros de etapa Así que acabamos de empezar Ahora mismo Vale Giramos a la derecha Y vamos por la tierra Buscando bien Chicos Os lo juro Me ha gustado mucho Esto del Dakar Me ha gustado muchísimo Hago predicción Dale Predicción Ganaremos la etapa O no ganaremos la etapa Chicos Los otros dos que han hecho Van un poco por atrás Pues Mañana me voy a ver Que hacemos de D-Rally Que quiero partidario un poco Que quiero volver a ponerme A las pilas Porque Tantos días sin jugar Pues al final se nota Se nota bastante Pero bueno Al final ya os digo Que siempre Keep right Vale Todo el rato por la derecha Todo el rato por la derecha Y entramos en el río Empezamos a joder los ríos Ay, ay, ay Por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios A la izquierda ¿Qué tal Juan? ¿Cómo está? Un saludo muy grande Oh Vale Me acabo de comer Está Nicolás por delante nuestro ¿Por qué siempre está Nicolás por delante nuestro? Vamos a pillarle Lo acabo de ver A lo lejos Vale, venga chicos Vamos para allá A pillar a Nicolás Más te vale a ganar Que lo postre todo Dice Agus Muchas gracias por su follow Bienvenido a la Speed Squad Vale, a ver Yo creo que el Dakar En la ruta 40 El Dakar Series En la ruta 40 Lo ganamos seguro Porque Lo hemos hecho muy bien Y a no ser que ahora nos pongan Una hora de peleación Lo ganaremos Así que yo creo que Está ganadísimo Oh, que guapo ¿No es este trago? Mira, por ahí está Nicolás Ojito Vale Qué guay esa etapa Ojo La roca Que la lío bastante Amor, que más Rafael Muchas gracias por su follow Bienvenido a la Speed Squad Wow Pego de recto Hoy chicos Estamos en la ruta Eso le pasa por leer los comentarios Eso le pasa por los comentarios Tío Eso le pasa La madre del cordero Tío Reinicio Que vamos a empezar Lo siento chicos Lo reinicio Pero no puede ser Eso le pasa por leer los comentarios Empieza bien el directo Vamos allá chavales Así me gusta Guillermo Solo El mío solo lo hiciste una vez Y dijiste que no había competencia Ahora somos más Así me gusta Así me gusta Bueno, no A ver Que está bien Está bien Pero es poco a poco Tío F por el camión Y es que estoy leyendo el chat Y no te estás viendo el libro de ruta Ya, ya O sea Voy mirando así un poco Tengo un ojo O sea Voy bizco Un ojo mira para allá Y un ojo mira para allá ¿Qué tal ADR? ¿Cómo están? Saludos muy grandes ¿Cómo están? R21 05 06 Saludos muy, muy grande Y Ronnie Pesatu ¿Cómo están? Saludos muy grandes ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Aquí los suscriptores del canal Chicos Siempre es que podéis suscribiros gratis Con Amazon Prime Uh Que está hecho Con ruido Perdón ¿Qué tal Priablo? ¿Cómo están? Saludos muy grandes Yes Priablo No te preocupes No te preocupes No hay problema Lo tengo todo apuntado Siempre lo tengo todo apuntado Vale chicos Salimos segundos Salimos segundos con el camioncito Luego unas genicas Ya veremos Ya veremos Hoy Quería hacer solo esta tapa Ya veremos Depende como Si la acabamos rápido A no ser que Volquemos más veces El camión ¿Qué tal Priablo? ¿Cómo están? Saludos muy grandes Tío ¿Cómo estás? Esos Ahí Esos ¿Cómo se llaman? Esos suscriptores del canal Chicos ¿Cómo estáis? La verdad es que el Dakar está muy guapo La verdad es que me estoy pasando muy bien En el Dakar O sea Ahí Ahí No quiero continuar Vale Reparamos Y hoja de ruta pintarla Ay por Dios Pensé que ya lo había hecho Vamos Volvemos a empezar la etapa Jerónimo Es que es que lamentable Tío Qué lamentable Por Dios O sea Ha sido un poco pacético ¿No? O sea Ha sido como muy lamentable Muy muy lamentable ¿Qué tal Andergrave? Garen ¿Cómo estás? Saludos muy grandes Vale Venga Etapa en camión Chicos Venga va Full gas Chicos Lo tenemos Ruta 40 Chicos Última etapa De la ruta 40 Ahora sí 3 2 1 Go Vale Seguimos por la carretera Otra vez 9 kilómetros Y luego A ver Tendremos que cruzar El río Wisco Os veremos Tío Un saludo muy grande Un saludo muy muy grande Dale calla Nos vemos en breves Vale Venga Full gas Por el camión Voy por la carretera Vamos a poner la vista Dentro Así Diferente un poco Ahora A ver Vamos a hacer un poco De recorte por aquí Y ahora fondo gas Ojo Confía en ti Confía en ti Todo el mundo Que ha apostado La gente ha apostado Que sí o no 100% sí 0% no Oh my god Oh my god Tengo que ganar Tengo que ganar A ver Con el camión Hemos ganado todas las veces De aumento Que heavy La vista anterior Es bastante rara Vale Ojo Tendremos ahora La izquierda Con un Bujero bastante gordo Con el río Así se conduce Muy raro Así se conduce Muy raro Así se conduce Muy raro Ay Que bien Que hay que ir por ahí Vale Me pierdo un poco Aposté 2000 Espero tu victoria Habrá victoria Habrá victoria Chicos Más arriba Los son Goku Para que lo haga Bien Esta vez Vale Venga Vamos a poner El cambio de la vista Porque esta es lamentable Es que yo creo que voy demasiado rápido Con el camión Con el camión No puedo ir a 70 kilómetros por hora Por una curva La verdad Creo yo Follow track Que guapo No esta vista Oh Muchas gracias por los cheers El clip del finger Muchas gracias Tío Por esos beats Un saludo muy grande Se trata la pasión del motor Guillem Serra Un abrazo muy grande Muchas gracias Y animo al canal Muchas gracias Tío El clipper del finger Muchas gracias Un saludo muy muy grande Y gracias por esos 50 beats Un saludo muy muy grande Tío Y muchas gracias Sigue Muchas gracias Tío Muchas gracias Keep right Keep right Vale vamos a seguir Vamos a seguir Pues digo Estamos hoy en camión Otra vez A ver Ahora entramos en el río complicado ¿Vale? Estamos en camión Por la última ruta De la ruta 40 La última etapa Y nada Vamos a intentar ganarla Porque todo el mundo ha apostado Que ganaríamos Así que vamos a intentar ganar Chicos Por cierto Ya estoy haciendo toda la federación Para correr rallies Esta temporada Y No se cuando empezaremos Pero tengo unas ganas De poder correr rallies ya O sea Tengo unas malitas ganas Quiero correr con mi coche De una maldita vez ¿Cuánto tiempo hace que no corro? Desde diciembre Que corrimos el rally rack No hemos vuelto a correr Ojo a las piedras Ojo a las piedras ¿Qué tal calvos? ¿Cómo está el salón? Cuídate Vale Venga Seguimos 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 Con cuidado Con cuidado Vamos camioncito Yo tenía un camión Con el que iba a hacer repartos Y de esta manera Abastecíamos a toda la población Arriba de todo Tú ¡Ostras! Felicidades Un saludo muy grande Muchas felicidades Tío 25 años Tío Vamos Como otro día Cualquiera Cuando se puede ir A ningún sitio Ya lo sé Ya lo sé Yo el año pasado Mi comple Fue un truño Tío Estamos confinados Tío Muchas felicidades Muchas felicidades Tío Dale calla Tío Así A los 25 Ya empieza la vida Ahora ya Felicidades Tío Muchas felicidades Tío Y dale gas Tío A ver si puedo probar Más cochecitos Mira Alex Esta tarde He comprado el Dakar Sí me gusta Sí me gusta Está muy guapo El mío decimos El mío decimos Nada tampoco Dice Martiño No claro Estamos encerrados De cuarentena Y claro No podía hacer nada Tío No podía hacer nada Estaba encerrado aquí Y nada Pues Pues Celebrándolo con Clara Y ya está Y ahora estoy Uh ¿Qué dices tú? Estás con el COVID Tío Pues Siempre estamos aquí Muchas gracias Tío Muchas gracias Por alegrarte los días Me encanta alegrar A los días a la gente Un saludo muy grande Tío Y cuídate mucho Con el COVID Porque No puede ser eso Tío Que la santos Cómo os han saludo muy grande Hola Soy Nuevo Te llevo Viendo de una semana Un saludo muy grande Estúpito pito Cómo os has tenido Un saludo muy grande Desde Chile Uy Desde Chile Un saludo muy grande Tío Me molaría Venir a Chile algún día Vendremos algún día En abril En abril El final de abril El 29 de abril Martiño Queda poco ya Queda poco El 29 de abril ¿Para cuándo Assetto Corsa? Pregunta Zid Campeador Eh Pues Tendré que tener algún otro día Para Assetto Corsa ¿Sabes qué pasa con Ojo Entramos en asfalto? No Vale A 50 La verdad es que En Assetto Corsa Solo juego cuando Corremos carreras y tal Y no es que tengo Muchas ganas de carreras Pero Si no Si hay que pasar No sé qué hacer Porque me saturo Cuando veo tantos tramos Que tengo No sé qué usar No sé cuál usar Un saludo Leader Pro Un saludo muy grande Tío Dale caña Desde el País Vasco Como la de mi País Vasco Vaya comida que tenéis por ahí Tío Oh mirad Que tenemos público Que tenemos público A ver saludamos al público ¿Qué pasa público? ¿Qué pasa público? Woohoo Yeah tío ¿Cómo es el general? ¿Vamos ganando esta vez? En En camino estamos ganando Chicos Estamos ganando Este año Será el Rally Midireras Si por favor Que se haga el Rally Midireras Por favor Porque quiero correr El Rally Midireras O sea Llevo años Y he andado a correr El Rally Midireras Oh yes Martillo Oh yes Oh yes Vale Fullgas A ver Yo no entiendo el Dakar Pero igual Me entienden tus vídeos En la que dice Calvos Bueno a ver Si alguien no lo entiende Chicos El Dakar es muy fácil ¿Vale? Hay que ir Son etapas muy largas Hay que seguir el Roadbook Que es lo que de aquí abajo ¿Ves que hay como unos Unos dibujitos? Pues hay que seguirlos Y hay que seguir el kilometraje Más o menos Estoy en el modo fácil Que nos ayuda mucho La Rally Midirera de arriba Pero Hay algo difícil Que es complicado Ya oíste las flores Hemos relajado un rato Los flores Pero ya estamos ¿Qué tal 2008 Álvaro? Solo muy grande Joder otra vez No, 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 no No nos penalices Por favor No nos penalices A 30 tú ahora Antes de a 50 Ahora a 30 Yo te quiero ver Que soy de Xenona Pero muchas veces Estoy en Midireras Ojalá A ver Santos Intentaremos correr Si se hace Y no tenemos el coche roto Lo correremos Tengo muchas ganas de correr En Midireras Digamos O sea Desde que empecé a correr Nunca podía hacer En Midireras Jamás Vale Y ahora Perfecto Ahora fondo Hoy he estado En una carrera Con la IA En Macao Y ya ha estado Muy chula En la carrera De la IA Me da guerra Había que girar antes La verdad Que la IA De la IA De la IA De la IA De la IA No está mal Está muy guay La verdad Esto me preguntaba ¿Vas siempre con Clara A los rallies? Sí La verdad es que sí A ver Hace Este será el tercer Cuarto año Que corremos juntos O sea Antes Ojo Conocimos en el río Qué guapo Nuestra parte Antes usaba Otros copilotos Porque bueno O sea Clara Le dije yo Que hiciera Se hiciera copiloto Pero Antes iba con otros copilotos He ido con Eduard Farrán Con mi colega Con Chey Martínez Con Aron Amador Y algunos más Un saludo de Pelayo ¿Cómo estás? Tío, desde Asturias Hostia Creo Así que he estado en Asturias Así que he estado en Asturias Cross río Y bajamos Asturias también Muy bonito Me gusta mucho Hay mucho verde Tío ¿Qué tal? ¿Qué es que es que no drift? ¿Cómo está? Un saludo muy grande Tupa Muchas gracias por su form Bienvenido a Tijuana Ahora también Voy a ir a grabar a Madrid En Holy Cars Uh A ver si se surta y sale bien Así me gusta Que la remedia Así me gusta Tío Mándanos fotos Mándanos fotos Por el Discord Pelayo Muchísimas gracias por favor Bienvenido a Asturias Mira Martín Dice Yo creo que corres El Vodafumeiro A mí me gustaría correr El Vodafumeiro Me gustaría mucho Es que el Vodafumeiro Está muy cerca El Vodafumeiro Lo tengo No al lado del caso Pero casi Tienes Aquí tengo muchas ganas Porque el Vodafumeiro Podría molar mucho Lo intentaremos venir Ichion Muchísimas gracias por favor Bienvenido a Asturias Vale A fondo Gas y Tulpa También muchas Por favor Bienvenido a Asturias No sé si lo he dicho Suspensiones de tierra Igual te cuesta No, no, hombre Tengo suspensiones de asfalto Lo que nunca las pongo Pero tengo Tengo suspensiones de asfalto Lo que en el Cuando corrimos En el Rally de Cataluña No pudimos poner Las suspensiones Porque se hundó El garaje De mi colega Y salí en neumáticos O sea Con suspensiones de tierra Y dije Ja, da igual O sea Correr, correr Corremos Guillermina dijo Vale, Gawas Ostras Mensaje privado Porque Vodafumeiro 370 euros Uf, carito, eh Que pillase el Vodafumeiro Dakar Ostras, sí, sí Tengo ganas Tengo ganas O sea La verdad es que tengo Muchas ganas De correr O sea Yo lo compré El primer día que salga Igual que este Me lo voy a comprar A ver qué tal A mí me gusta O sea A mí me gusta Comprar juegos Me gusta Bueno No es que me gusta Comprar juegos Pero me gusta Probar los juegos Algo me gusta mucho ¿Jugarás algún día Las hechas semanales De Gran Turismo? Antes lo hacía Nunca lo he hecho En vídeo Ni nada En directo Pero algún día Podemos hacerlo Si Algún día Jugar a Gran Turismo Pero soy malísimo Tío En Gran Turismo Sí, la verdad es que está bien 370 euros O sea Está bien En Cataluña Un rally normal Vale más que esto O sea Vale más que esto Y un rally sprint Vale 290 O sea que imagínate Que a ver Corre rally es caro No es barato Y no rompas el coche Por suerte Vale, seguimos Y un Dakar Tiene que ser aún mucho más caro Mucho más caro Imagínate correr un Dakar Tío Molaría mucho A ver Si corrieran un Dakar ¿Con qué os gustaría que corriera? ¿Con camión? O con coche Es broma, broma Si yo corrieran Lo corrieran con coche Main track Vale, por aquí Qué guapo Nuestra parte está muy chula Con coche Con quad Con quad Gua tío A ver Hace muchos años Que no conduzco un quad He conducido quads Así de alquiler y tal Y bueno Ah no, no Sí, lo conducí en Grecia Fui a Grecia con Clara Y nos alquilamos un quad Bastante guapo tío Con un 911 Ojalá con un 911 Me gustaría Igual que la chica esta Que corría en el Dakar este año Con un 911 Me encantaría correr con un 911 O un 954 quizás Un 954 Moto y quad es muy peligroso La verdad que sí Y con las velocidades últimamente Me tengo un colega Que se llama Javi Vega Que lo corrió este año Bueno Lo ha corrido tres años seguidos Va en moto Nada, el internet Que hace ondulaciones Que se va al internet Y dice Me piro Y se va No lo sé tío Es un cacharro este internet Vale tío Vamos allá Vamos allá Pues el problema De los rallies así gordos Es que Es que Ir a un botofumeiro Es pasta tío Es mucha pasta eh O sea el problema Es que es mucho dinero Venir hasta ahí Es mucho dinero Vale Full gas Está aquí No A ver Yo me muevo eh Ojo El salto Vale Bien Bien ahí Bien ahí Hacía 10 que nos ha quedado El stream ahora Hacía muchos 10 que nos ha quedado El stream ¿Qué tal King Daniels? ¿Cómo estás tío? ¿Qué has caído de drift? A tomar por saco el directo Siempre tío Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Aquí el vendíme vale 300 euros Con la propuesta por organizador Y 600 sin publicidad A ver no Yo siempre acepto la publicidad Es que Aquí Piensa que cualquier rally Se dobla el dinero Si no Si no acepta la publicidad Que jamás te dan nada En realidad Nunca Nunca lo hacen No pago el wifi Dice Bueno Pero son apagos de diferencia De inscripción Pero Es que son 12 tramos Hostia Que está muy bien 12 tramos son una burrada Si pero también Hay que pensar en las gomas 12 tramos son muchos Se corta En serio se corta ¿Se está cortando? Lo mejor no ves tío ¿Aún se corta o qué? Ahora no me dice que se corte Si bien Si bien Vale Vale Chicos Dadle Dadle un Apago mundial Vale Dadle a ¿Cómo se llama? A refrescar Chicos Vale Saltamos Saltito pequeño Pero si si El Mola mucho más El Puede correr 12 tramos 12 tramos Es gomas para 12 tramos Que es Que es mucho Es mucho Ramón sale Dale Dale un refresh Dale a refrescar Vale Ojo Izquierda Bien Bien ahí Bien ahí Perfecto 2K Vale Tenemos ahora un bujero grande Mira ahí ¿Dónde está el bujero grande? No lo veo Hombre Si esto es un bujero Tampoco lo veo muy grande Si Mi Mi Wifi está en modo Granada Granada tío Trato de arrancarlo bien Trato de arrancarlo Vale Ahora me hago el bujero Ojo Bujero Pumba Saltito ¿Qué ha pasado? Dice Stuffy Nada se ha ido el interdumento Ahora yo quería hacer lo otro tío Yo quiero pasar por aquí abajo Vamos a pasar por aquí A Ala como mola tío Que guapo ¿no? Y el Wifi es peruano ¿Por qué tío? Peruano Vale venga Full gas Continue track Y ahora Y el premio son mil euros Mil euros de premios Joder que guay O sea Aquí En Barcelona No hay premios tío En Cataluña No hay premios tío ¿Qué tal Martín? ¿Cómo has estado? Son muy grandes Nada Ha saltado un momento El internet tío El set down Wow Vaya bolacos ¿no? En el vendimia Hostia Bueno está bien Los premios son buenos eh Tercero Por clase 100 euros Bueno está bien Por clase 100 euros Está bien A ver Yo no puedo ir a ganar La general Pero bueno O sea con mi coche Es imposible Saltito Y ya vamos allá Se le ha ido el wifi a Pekín Con el commit encima Ya te digo Hacerse una Una prueba de estas así Por detrás ¿no? Pero acá pasa lo que dice Pisco Nada se va a internet a veces Se me va a internet Y peta Ahora he puesto el cable Y así a ver si funciona Pero es que es un desastre Es un desastre El internet tío Funciona todo el día Y cuando hacemos directo Deja de funcionar No sé por qué ¿Cómo? ¿No es esta parte del río? Vamos venga ¿Qué tal? VK Estaba como ha sido un saludo Muy grande Vale, chicos Vamos allá Vamos allá Vamos a seguir 300 Ojo que viene otra zona de 50 Vale 50 Dios Estas son las zonas de Wifi de madera Estas son las zonas de 50 A las odio tío Las odio bastante a muerte Vale Ramin on track Vale Vamos por aquí Vamos bien Vamos bien Y ahora Acabaremos ¿no? Giramos por aquí Vale Go, go, go Full gas Seguimos por el circuito Por la trazada ¿Qué tal? Alvar Mv Ojo los diches Qué guapo ¿Esta parte? ¿Así con tantos bujeros? Yo creo que son las de 50 A las de 30 Yo también Que si no vas como una tortuga Ya es que las de 30 Son horribles Las de 30 son horribles Me voy a ver El canal Barroco ¿El canal barroco? ¿El canal barroco? El canal barroco ¿Quién es el canal barroco? Ojo Vale Vale Genial Lo acabo de encallar Que se encalla el coche Oye, oye Se han callado O sea, fijaos aquí la tierra Qué hardcore ¿no? Se encalla Se encalla Se encalla Qué guapo Qué guay, tío Vamos Abajo Y para arriba Aquí hay muchos Muchos cautions, eh Triple cautions Triple cautions Samir You're breaking the car Samir Vale Gidamos a la izquierda Y danger 2 Twisting Vale Ojo Vamos Vale, bien, bien, bien Vamos, bien, vamos Un kilómetro Y aquí hacemos un chacito pequeño Perfecto Por un momento parecía Madrunner Ya, tío Parecía Madrunner Ha molado bastante La verdad, eh Ha molado bastante Salvar Esto me gustaría verlo Como realmente se engancha Joan Suquet ¿Cómo estás, tío? Un saludo muy grande ¿Cómo estás, tío? Buenas noches ¿Qué tal, Suquet? ¿Cómo estás, tío? Aquí estamos de chill Así de De Deckard 18 Ruta 40 Última etapa del Deckard 18 De la Ruta 40 Así del Del Warchill Vale Ojo Lo ¡Wow! De gap De gap Lo he hecho de gap, tío ¿No tiene que grabar a un board? Sí, tiene que grabar a un board Follow track Twisting Ahora soy bien Pero a mí me gusta mucho Es un juego muy arcade Y la cámara on board La verdad es que Un poco sin más, tío Un poco sin más O sea Ok, tenemos otro bujero ¿Dónde está el bujero? ¿Dónde está el bujero? Y si no, también esta cámara Como de helicóptero ¡Pum! Vale Ojo, ¿eh? Lo he hecho de trabajar Así me gusta el suquete Así me gusta ¿Cómo ha ido el curro? Enter real Vale Seguimos por el río Bueno, ahí Ya se acaba Como es el salón muy grande ¿Cómo estás? Ahí se El río por la izquierda ¿Verdad? Sí Hombre, me lo has dicho Cuando ya había pasado Pero bueno, da igual Jugar tu rollo Keep left Nos levantemos A la izquierda A ver, estamos saliendo Wow Vale, bien, bien ahí Me mola mucho el rollo El Dakar Por el desierto Está muy guapo Tío, la verdad es que está muy guapo El juego A mí me está gustando mucho Es muy arcade, ¿vale? Es un juego muy arcade Pero la verdad es que me lo estoy pasando Como un enano O sea, me lo estoy pasando súper bien O sea, lo bueno es que es muy de chill Y puede estar cerrando con vosotros Y tal Y estar jugando tranquilamente Eso es lo que me gusta mucho Que no hace mal que esté ahí Súper concentrado Como el Dish Rally Guau, que tengo que hacerlo bien Hay que correr bien Hay que correr bien Así es algo más de chill Más de tranquilo ¿Qué tal, Charles? ¿Cómo estás? Tienes un saludo muy grande ¿Cómo andabios? Turn right Oh, el leñazo que me ha caído, ¿no? Ditch Por cierto, gracias por informarnos Del Dakar 21 Lo espero como... Lo espero como agua de mayo Ya bien, tío Muchas gracias, tío Robby, pesato Tengo muchas ganas, tío, de verlo A ver, a ver si realmente A ver, yo creo que lo van a mejorar El Dakar 21 ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis sobre el Dakar 21, chicos? Yo creo que lo van a mejorar Creo que va a ser bastante chulo Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta El problema que ya os digo Que me imagino Que costará Que... Que esté bien O sea, que... Será difícil Será difícil que lo hagan bien Pues hoy fue un día raro De muy fatal ayer Que estuve reventado Y me doy un golpe en la pierna Con un palet... ¡No! ¡Oh! Los palets duelen, tío Los palets duelen bastante ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo has acelerado? Muy grande Left Vale, seguimos con la izquierda ¿Qué pasa? Bueno, aparte del río Contra la piedra Está ropo, eh Aquí tienes que ir con... Veo Ahora sí fui pasando Me gusta, me gusta Poco a poco, tío Es decir, coge En río, río Step up ¡Oh! Bien en salto, bien en salto Bueno Keep right, vale Yo lo que quiero es un buen for feedback Yo quiero que la conducción esté bien Que no se hagan loco ¿Te gustan las sonidos? Pregunta de Javi González Sí, me gustan mucho las subidas, la verdad Derecha Me gustan mucho las subidas Lo que... No corro porque no tengo el coche bien preparado para eso Lo que yo creo que mejoran Será gráficos Y sobre todo la conducción Que sea más realista A mí, gráficos A ver, sería guay que mejoraran mucho Porque esto es un poco cutrón, la verdad Pero tampoco salgan mal Es decir, hay juegos con peores gráficos El Prodigy Carthard, por ejemplo Tiene unos gráficos que son un poco Menos que esto Y... ¿Cómo se llama? El... En cambio, el... El tema de conducción Sí me gustaría que lo mejoraran A mí me gustaría cosas más para todo el público general Porque es un juego muy difícil, creo Que es un juego muy difícil Para la gente que esté Un poco metida en el mundo de Motorsports Si no, no, no te va a gustar Es decir, solo nos gusta a nosotros Por decir, a este juego Yo creo que encima de con el SnowRunner Hay... Ah... Haciendo Dakar Puedes tener buenas físicas Yo creo que con el de SnowRunner Es que puede hacer algo brutal Imaginaos ahí que se enganche el coche Puede ser muy, muy guapo Muy guapo, la verdad ¿Qué tal, Rich? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande Un saludo muy grande desde Bolivia Un saludo muy grande, tío Vale Fondo gas, fondo gas, fondo gas Hace que se puso toda pantalla en negro Si Martín y Falca Así Pues dale, dale a... A refrescar A refrescar ¿Qué tal, Toray? Torayden Toray... Hay muchas piedras por aquí Vale, bien, 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 bien Vale, uf, con cuidado, con cuidado, con cuidado Vale Vamos a mover el agujero Y nos vamos al circuito Vale, perfecto RGT está muy guapo RGT mola mucho La verdad es que los RGT me encantan, tío Yo que... No sé si mañana lo corremos Pero tengo que correrlo Otra... Otra empresa va a hacer el Dakar 21 Y esa empresa hace muy buenas físicas de barro Sí, la verdad es que... Abartham Trooper En el canal he hecho un vídeo de eso Prácticamente Y es como se llama Es la empresa que ha hecho SnowRunner No se le conoce Pero es un juego muy guapo Muy, muy guapo Vale, todo recto Todo recto Venga, seguimos con el Dakar, chicos Let's fucking go Sí, yo creo que realmente el Dakar 21 puede estar muy guapo La verdad, puede estar muy chulo Ojo que hay un pequeño agujero Pues andamos bien Vale Y seguimos Pero sí, realmente si ponen una buena fija Pues será brutal Sería muy sueño ver ahí el Porsche 959 Estaría muy guapo, tío Yo creo que el 959 va a estar Yo creo que lo van a poner Porque han dicho algo del Dakar clásico Lo que es serían poner coches clásicos O los coches del Dakar clásico de este año Y yo me imagino que sean los coches del Dakar clásico en general O sea, el 959 El 205 T16 Coches así Me imagino yo, eh Ojos altitos Boom Vale, habrá que entrar a los dos ríos otra vez, eh Aquí, entramos al río Y a la derecha Y a la derecha Au, qué dolor Vamos, nena Dale, que hay un camión Llevo un camión Es enorme Está En esta Dakar hay buggy, sí Muchas gracias por solo Alex En esta Dakar hay side by side Lo que son un poco sencillos Los que había en 2018 Y hay solo un modelo Que es el Polaris Creo que es el Polaris Creo Vale, venga, full gas Full gas, full gas Aquí hay que ir a la izquierda En el final de la parte del río Me acuerdo del Dirt 2 Que tal Que tal va el Mitsubishi Montero Uah, es verdad, el 94 Estaba muy guapo Si ganas el World Tour El World Tour de Landrash Me acuerdo, me acuerdo Estaba muy guapo No, aquí se hay reto Perdón, me equivoco, venga Muchas gracias por solo David Blanco Un saludo muy grande Ese coche se pudieran poner Era brutal Ese coche era muy bonito, tío Era muy bonito El Montero era muy bonito, la verdad Ojalá pusieran Y el Touareg También estaba en Touareg, ¿no? Del Dirt 2 Me acuerdo No sé si me acuerdo mal Pero había el Touareg Había el Hammer de Robbie Gordon Bueno, un Hammer Estilo el de Robbie Gordon Me acuerdo Que guapo Bueno, recuerdo Seguir dos El otro día los encontré en casa todos A ver Ayer me compré dos hookwheels El Sibla de Drift Y el Altan de 3 en el mismo Uuuh Buenardos, buenardos Buenardos, Martín de Fan Buenardos coches, tío Buenardos coches ¿Para cuando nos vemos en el Race? Y dice Andy Blanco Pues lo tengo pendiente Lo tengo pendiente Eh, voy a meterle A Andy Racing Algún día le metemos ¿Te comprarás la PlayStation 5? Pregunta Santos La verdad es que sí Quiero comprarla El problema es que no se puede comprar No la puedo comprar En ningún maldito sitio O sea, yo no Alguien ¿Alguien ha visto PlayStation 5? Es que yo ya ni Ya la tengo La doy por perdida ya O sea, no sé No la veo por ningún lado Ya hay nuestra mano rebella Bueno, la meteremos La meteremos Uh Twisty track ¿Qué hay que ir? ¿Pero cojones? Vale, genial Que se me queden callados El camión Vale ¿Por qué tenemos que hacer esto? Buen stock Ahí hay de todo Sí, sí, no Me gustaría Me gustaría ¿Cómo? ¿Busca stock? Ahí hay de todo Stocks Lo miraré Lo miraré Pero ¿Está más caro que normal? ¿O está? O sea, ¿Cómo? ¿Cómo valdría? Que tampoco quiero que me cueste mil pavos Porque tampoco los tengo La verdad Pero sí Ahora si me da compra Lo tengo que esperar Como mínimo un mes Porque ese mes Se me va todo con el coche de Rallys Así que Mira el Twiarek El Tajero 2000 Uh, el Tajero 2010 El Hammer El Bowler Wildcat La verdad El Bowler Wildcat Está muy bien Los baja track Estarían muy guay Estarían muy guay José Leferra y Fachero Muchas gracias por su follow Vaya hostia Voy a tener por su follow Un saludo, miradle Depende ahora, te la busco Vale, guay, guay Santos Pues ahora estoy Estoy en la ruina José Chur José Jur Bien, muchas gracias por su follow Bien, vengan, bien, squad Vale Ojo que viene Ojo que viene otro agujero Vamos Y saltito pequeño Pim Jajaja Si más bien, fan A veces no, no, no No habéis el team No sé por qué Gracias a Dios, Santos Perfecto Diego Rainbow Muchas gracias por su follow Bien, bien en la peli squad Vale, seguimos con el ¿Cómo se llama esto? Con el Dakar 18, chicos Diego Tare Dice José No, estamos bien Ojo a la meta Ya estamos llegando a la meta No, no, no Serían muchos kilómetros Habrá, habrá Habrá enlace por en medio Me imagino O no O quizás no Ahí llegamos a la meta ¿En serio? No puede ser, tío No puede ser Si, era muy largo, eh Bien, te pensabas por el rally No, no puedo venir, tío No puedo venir Ojalá Además, es que también Hay confinamiento Perimetral Y no podré, no podré ir Ojalá, tío Casa de fondo, chicos Ahí usted le pregunta ¿Cablemore? Sí, mira, aquí lo ves Lo que es que A mí no me gusta mucho Porque es un juego muy arcade Y prefiero verles detrás Pero sí, sí Ojo, pues sí Estamos llegando al final ya, eh ¿Queda poco? ¿En serio? ¿Queda poco? Qué raro, tío Se ha hecho muy corto esto ¿Dónde le da hoy? ¿Vale? Venga, va, camioncito Double bump Double bump Venga, saltito pequeño Ha habido un salto Que hemos hecho el gap, eh Vale Otro más Y aquí Otro más para ti Pequeñito Viene ahí, viene ahí, viene ahí Pero sí, el rayo de ahí Quería correrlo Pero no tenemos O sea, no puse las pensiones Y no tengo pasta Para poder pagarlo Es que hubiera asistencia En el equipo de un amigo Ah, esa es la clave Esa es la clave ¿Qué tal Martín MP23? ¿Es un saludo muy grande? Me gustó el vídeo Sobre las cosas del Dakar 21 Muchas gracias, tío Muchas gracias, José Llamamos casi 200 kilómetros Y ya termina esto Sí, sí Quedan 213 Ah, pues sí, sí ¿A poco ya? Claro, claro, sí Si tienes ahí Tienes autorizaciones Lo bueno, tío ¿Cómo va a hacer predicción De Martiño? Con un comando No me acuerdo Es con un comando A ver Bueno, lo he mirado Y ahora mismo está Caro Pero ayer La vi con 238 ¿No está mal? ¿No está mal? Rafael dice ¿Por qué te cayó el directo? A veces pasa, tío A veces pasa el internet Se cae No me pregunto por qué Y se me cae Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa 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 de vez en cuando De vez, de vez Por Dios Qué mal hablo hoy De vez en cuando Ya regresé Sí, sí, ahora sí Ya está 100% He puesto el cable Y ahora ya funciona perfecto ¿Vale? Venga, chicos Queda muy poquito Para llegar al final De este Dakar Rube 40, chicos Ah, va Que lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Quedan algunos saltitos Espada después del lápiz Y después hay un más Mira, bola, bola, bola Ahí la predicción Vale ¿Por qué es tan lento Hoy el coche, tío? Ojo Vale, vamos, vamos Campeoncito Quiere llegar A 10.000 por hora ¿El frema no funciona En este Dakar? Sí Sí, sí, funciona Ahora no le voy a dar Pero funciona, funciona Va muy bien La verdad Va muy bien ¿Tú ves los vídeos de rally Aquí en Twitch con nosotros? ¿Tú ves vídeos de rally Aquí en Twitch? Dice Javi O sea, ¿tú ves vídeos de rally Aquí en Twitch con nosotros? Ah, últimamente no Porque no tengo permiso Por, ah Es decir Por tema copyright No los miro últimamente Antes lo hacíamos Pero ahora ya no Bruno No, ni muchas veces Por favor Bienvenido a Pidejuad Pero sí, me gustaba mucho En general era brutal Poder ver vídeos Con vosotros de rallies Lo que Nos escaparon un poco Con un tema De ¿Cómo se llama? De copyright y tal Y de momento Hace mucho que no lo hacemos Algún día volverá Explore media Sí, vosotros sí Si tengo los permisos Para poder enseñarlos Sí Lo que No puedo hacerlo Con vídeos que no tenga permiso Por ejemplo Los de Russo Racing Puedo hacerlo Pensé que los camiones del Dakar Iban súper rápido Pero me di cuenta que no No, no, no Van rápido Porque ir a 100 Por aquí Con un camión Es una locura O sea Ir aquí a 100 Es una locura Pues sí, sí Lo que tengo Derecho es Derechos de Que la gente me deje ver los vídeos ¿Vale? Derecha Es decir Si la gente me deja enseñar los vídeos Sí, si no Me he metido ya en por la vez alguna vez Así que imaginaos Es lo que hay Es lo que hay Hay que ir con cuidado Con los vídeos que enseñas y tal La gente se raya No sé por qué No me preguntes Pero la gente se raya Lo que haré es hablar con algunos Que ya conozco Y les preguntaré Oye, me dejas ver Que enseñe tus vídeos Y vemos esos vídeos Ya está No sé, sí Es un percal, es un percal Es un percal La verdad es que es un percal Bueno, no sé Buscaré en YouTube Dice Martiño ¿De qué? ¿A qué te refieres? Martiño ¿Y me has probado el FIA Europea Racing Track Simulator? No, la verdad es que no Me gustaría probarlo, eh Nunca he probado Me gustaría probarlo No lo he probado nunca Vale, con cuidado Ojo, salcito Estamos a punto de llegar, chicos Estamos a punto de llegar Estamos a punto de llegar Llegamos ¡Wow! Final, chicos Final de la ruta 40 Del Dakar 18 Y cruzamos La ¡We made it! ¡We made it, bro! ¡We made it! ¿Qué tal Martín? Sepp, muchas gracias por el follow Bienvenida al PIN de Squad ¡We made it, bro! ¡We made it! ¡We made it! Vale Primero, chavales Primeros ¿Tan rápido? Sí, ha sido muy rápido hoy ¿No? Ha sido muy rápido Lo he visto muy rápido Primeros Y hemos ganado El Dakar La versión En camión De la ruta 40 Juan Fernández Muchas gracias por el follow Bienvenida al PIN de Squad Ah, y ahora reiniciar Me dice ¡Olé! No reiniciar, no Salir de carrera Bueno No es final O sea, así se acaba Gracias ¡Premio por victoria! ¡Oh! Muchas gracias Rony, pesa tú Muy teléfono, son 45 bits Un saludo Muy dale, tío Muy teléfono, son 45 bits Muchas gracias, tío Muchísimas gracias Vale, chicos Bueno Pues que raro esto y se acabó Yo quería probar A ver, vamos a probar Quería probar algo más Porque Hemos probado pocos coches Quería probar Los Sibeside Que nunca los he probado Va Vamos a elegir algunos ¿Qué elegimos? José Campo Petrice Garrotis José Sagawa Claude Fournier Este parece el Robert Atkinson, eh Al Claude Fournier Este está chulo En negro y tal Este no me gusta mucho, la verdad Hombre O sea, ponle un poco de color, por Dios No lo pongas blanco ¡Oh! El full has acabado de suscribir Muchas gracias El full has por esa suscripción Bienvenido a PicoJuad Muchísimas gracias por esa suscripción Y muchas gracias por el apoyo Un saludo muy, muy grande Muy gracias, tío Un saludo muy, muy grande Muchas gracias por el apoyo De verdad Muchas gracias El full has por la suscripción Chicos, sabéis que me voy a suscribir gratis Con Amazon Prime Os dejo por ahí el link ¿Qué tal? The Warrior Un saludo muy, muy grande ¿Cómo estás, tío? Bienvenido a PicoJuad ¿Vas a jugar a las canicas? Dice Martín Efán A ver qué hora es Podrían hacer unos canicas Déjame probar un aumento esto Y podrían hacer unas canicas Pero dejad Vamos a probar un aumento Los sidebikes ahí, chicos ¿Qué os gusta más? Este es bueno también, eh José Campo O Patriz O Patriz este ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salud muy grande Yo quería que vieses aquí Una subida que tenemos aquí en Canadá Ojo, lo siento, Javi A ver, si el vídeo es tuyo Si no, si no, no podemos Si no, no podemos Vale, a ver Vamos a hacer pisco Pisco la corta A ver cómo van estos cacharros El negro Así me gusta Gracias Martín Efán Así me gusta Así me gusta Vale, chicos Cargamos Joyce, muchas gracias por su follow Bienvenido a PicoSquad Dios, que pesados con lo de Chicos, que El negro, el negro Así me gusta El negro está guapo Hoja de ruta A ver, este tramo Es cortito, ¿vale? ¿Ves Fórmula 1? No sé Ver mucho Fórmula 1 La verdad Me gusta Un tap para Para Julen Ramos No veo O sea, me gusta verlo Veo los resumens Pero nunca veo las caras enteras ¿Quién con el método? ¿Con qué le meto dinero al móvil Para poder suscribir? Pregunta Martín Efán ¿Con qué le meto dinero al móvil Para poder... Ostras, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Con qué le meto dinero al móvil Para suscribirme? A... ¿Con qué le...? Yo... Ah, vale Perdón, hostia Perdón, perdón Para odio Mi recomendación personal Es que uses Paypal Yo siempre uso Paypal Para pagar suscripciones de YouTube Y así no me preocupo de nada Es decir, sé que No doy mi tarjeta a ningún sitio Pago siempre con Paypal Pero... Pero sí Ah... Con Paypal Yo tengo que pagar con Paypal, la verdad ¡Uf! Me quedaba ahí pillado Me quedaba pillado ¿Te gustaría tener el mismo asembolador Que de Saxo Gaming? Me encantaría, Santos Me encantaría Ojalá, tío, algún día Me encantaría Tengo Paypal Porque yo pongo Yo tengo Paypal Y lo que hago es O lo tengo vinculado con mi... Con mi cuenta de... De dinero O le pongo Ingreso O sea, le pongo dinero yo Y lo tengo desde el... Desde Paypal, la verdad Esto la pego... A ver, ¿Han visto la aplicación de Beezoom? Tengo la aplicación de Beezoom Pero... Pero no la uso mucho La aplicación de Beezoom No la he probado Ahora... Sí, ahora el copio se empañó Sí, porque sí Yo compré tarjeta regalo de Google Play Mira, también es buena idea También es buena idea esa Esa es muy buena idea ¡Vaya de rally confiado! Dicen por ahí Que pesamos a estar con los de rally, tío Chicos, que volvemos a los de rally No os preocupéis A ver, ¿Esto cómo va? Esto va rápido, ¿eh? Esto va muy rápido Esto va muy rápido Sí, ahí la tienes Mira, ahí Eso es con el Prime Con el... Si tenéis Prime ¿Cómo se llama? Si tenéis... Amazon Prime Podéis suscribiros gratis A un... A quien queráis Vale, fondo gas Hostia, he vuelto el primero de Acevedo Sí, sí Este es el primero de Acevedo Ojo Estaba muy rápido Y estaba muy fácil, ¿no? Lo estoy haciendo fatal, tío Lo estoy haciendo fatal Pero esto se lo come todo, ¿no? Esto se lo come todo Va súper bien este coche Podría haber otra cosa Jugar Forza O The Crew Juego Forza, chicos Juego Forza y The Crew O sea, Forza me gusta muchísimo 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 O sea, y The Crew también Me gusta muchísimo The Crew Es brutal La verdad es que The Crew me gusta muchísimo Vale, ojito Ojito Mira, adaptamos al buggy Ahora sigamos rectos Yo probé de rally 2.0 El Delta S4 en Grecia Y con lluvia Y es una grandísima experiencia A ver, es una locura, ¿eh? El... En Grecia En Grecia Con un grupo Es una locura Es una locura Ha ganado The Crew ya Pero, eh, Martiño ¿Y si mañana quiero hacer Stripping de... De... Del juego de la Barbie? Mañana voy a hacer Stripping del juego de la Barbie, chaval Voy a comprar el juego de la Barbie Y voy a hacer streaming Del juego de la Barbie, chavales O sea, a tomar por culo el día Chicos, que... Que... A mí me gusta... O sea, cuando... Cuando hago streaming Me gusta decir el juego Que quiero jugar, chicos Que a veces... O sea... Que el día de rally No os preocupéis, chicos Que vamos a ver En los directos Pero... Pero mañana Directo del juego de la Barbie Mañana jugaremos al juego de la Barbie A tomar por culo el día de rally Jugaremos Al juego de la Barbie Puedo jugar al FIFA Dice por ahí Desinstalo a Twitch A ver, les doy al Twitch A ver, les doy al Twitch No me tientes Jugaremos al directo En la mañana Ya os digo O sea, al juego de la Barbie A tomar por culo el día de rally Un parchín online Me gusta eso Hace millones de años Solo juega un parchín tú Pero... No, chicos A ver, que volver a vivir, chicos Pero no os preocupéis No os tengáis ahí O sea, que... Estaría guapo La verdad es que sería guay, eh Es el único Que ve La que en el directo Dice... A ver Uh, sí, yo también me lo haqué Pero no, no, no es el directo Yo diría que es el... La maldita play Es la play Es la play que está le cayendo Porque a mí también me da la... Me está dando la... La que a mí Es la prueba de play Un kahoot Es un partido roto Muchas amistades Y un monopolio online No, a ver Algo que puede... O sea, es verdad O un pinturillo Vaya directo de Barbie, chicos Vaya directo el juego de la Barbie Te sube lo que hay que... No, no, a ver Yo no digo que no deje... O sea, yo nunca he dicho que deje de jugar a 10 rallies Es que vosotros mismos me habéis dicho ahí que... Que como si fuera a dejar de jugar a 10 rallies, chicos O sea, que 10 rallies me encanta Es mi juego favorito de 10 rallies 2.0 Pero de vez en cuando estaré a jugar a otras cosas, chicos O sea, no os preocupéis Que ya volverá a 10 rallies Cuando... Mira, yo os digo una cosa Cuando vuelva la temporada de rallies Os hartaré... ¡Peligro 2! ¡GAP 214! ¡Bum! Cuando vuelva la temporada de rallies Que me vuelva a correr rallies otra vez Es que me pasaré el día jugando a 10 rallies Solo jugaré a 10 rallies Mañana Pokémon GO Yo no tengo... Chicos, o sea, yo el Pokémon GO A ver No conduzcáis... O sea, no conduzcáis mientras jugáis al móvil ¿Vale? Pero yo el Pokémon GO Juego todos los días Así que... Yo... O sea, a ver Ahora os lo estoy aquí explicando Lo oscuro Es que no tengo batería No tengo mucha batería Pero... A ver, un segundo A ver, un segundo Hago pausa Que se me va a caer la batería Yo el Pokémon GO Juego todos los días, chicos O sea... O sea... O te vas A Dark of Rally en directo También... Es que Dark of Rally es un poco morrido, tío Me gusta mucho, pero... Son... Son... Sí, los... Los Hyrule 6 son automáticos Bueno, no son automáticos Son... Tienen... ¿Cómo se llama? Tienen... Ah, un huevito A ver qué sale en el huevito Tenemos un huevito No sé ni qué carajos es esto Vaya truño de cacharro Un Budio A ver No cazáis Pokémon mientras jugáis al Dark ¿Vale, chicos? Esto es una mala idea, ¿vale? Esto es una mala idea Pero... Ay... Bueno, da igual ¿Qué decir? Chavales O sea... Me vicio mucho el Pokémon GO ¿Vale? Me vicio mucho el Pokémon GO Mucho, mucho vicio Mucho, mucho, mucho ¡Ja, ja, ja! ¿Qué Pokémon era ese? No sé si yo era un truño de estos de... De nueva generación ¡Ja, ja, ja! Pero sí, sí... Un... Pero... Y esa volada Sí, sí, ha sido espectacular Mientras vivía Dale gas, tío ¿Qué leyenda del Guillem? Soy 37 Nunca he llegado a subir a 40 Porque juego Pero tampoco estoy mega viciado Es decir Hace mucho tiempo Que no hago raideos Pero... A ver, a mí me gustaba mucho Porque es el Pokémon de pequeño Y la verdad es que cuando salió Pokémon GO Me gustó un montón La verdad Me gustó un montón Es un juego muy divertido Y... Y lo usaba mucho Yo soy 30 Y dice ¡Ja, ja! A ver Yo... Toda la gente que conozco es 40 Yo soy... Yo soy 37 creo 37, 37 ¡Dácar del Pokémon! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Qué guapo! Estos hay... Estos están chulos, tío Quiero probar... Vamos a probar las motos Salir de guerra Quiero... No, vamos a probar los quads Primero, vamos a probar los quads Vamos a probar los quads Quads Quiero probar todos los coches A ver qué pasa Rally Dakar Va, quad ¿Cuál elegimos de quad, chicos? ¿Cuál elegimos? Ignacio... Casale Uh, este no, que es de Red Bull Ok, yo por el desierto A ver qué sale ¡Ja, ja, ja! Pero moto con volante A ver A ver, no Ah, primero Primero quad Primero quad y luego moto O primero moto Vamos primero con una moto Vale ¡Oh, sí! Vamos a probar las hoops barras Vamos con Pablo O Andrew Short No, vamos con Pablo Quintanilla Así, chicos Las Rockstar Husky Es así que son las motos De verdad Si alguna vez Compráis una moto Comprad una Rockstar Husky, chicos Vamos con lovato Y vamos a la misma Pisco, pisco ¿Ves con barreda? ¡No! Que barreda va con otra marca Barreda va con otra marca Tenemos que ir Solo con Rockstar ¡Ja, ja, ja! Pues, sí, chicos Husbarra, chicos Husbarra son las mejores motos, chicos Además, hasta Pablo Quintanilla Rockstar Energy ¡Ja, ja, ja! Que me quedo sin voz Por cierto, chicos A ver si alguien Lleva con onda Vaya A mí me encantan Son brutales Mejor Rockstar Husky, chicos Rockstar Husky Es lo mejorcito Husbarra Factory Team Vamos a marcar la hoja de ruta ¿Funcionará esto? Con la... Es decir Vamos a probar De ir en moto En el Dakar Con un volante Esto puede ser un desastre Esto puede ser un desastre Muy grande La verdad Trex Muchas gracias por su follow Bienvenida a Peter Squad Vale, va Vamos allá Pues, chicos Estamos con Pablo Quintanilla Un grande Pablo Quintanilla es un grande Con la Rockstar Husbarra Es una FR450 Rally Está guapísima Además, me gusta ahí Blanco, negro, amarillo Hay que probarlo más Bueno Yo me vi A tres O a la semana O cuatro Yo me vi Así me gusta Apoyando la marca Así me gusta Así me gusta Dando PS Muchas gracias por su follow Bienvenida a Peter Squad Vale, chicos Primera etapa del Dakar Con moto Y en volante A ver, ¿qué pasa? ¿Funcionará o no? ¿Funciona esto? Tengo que hacer como Saxo Y poner un palo aquí, ¿no? Tanararara Además Qué raro, tío Va a ser muy raro esto De darle gas a la moto Por debajo, tío O sea, quiero decir Gasolina va a trabajar Bueno, el Rockstar es bueno Rockstar es bueno Te da buena energía Double shot Double energy Vale A ver Sí, sí, funciona ¡Fuera! ¡Venga! Vamos Dos Uno Ah, claro Que aquí no tengo que piloto Hay que Hay que ¡Hala, tío! Es muy raro, tío Es muy raro esto Esto es muy raro Uh, claro, claro Ahora tengo que piloto Venga, saltito Vamos, Pablo ¡Wow! ¡Oh! Que mato, que mato Pablo Quintanilla Dale gas ¡Oh, lolo! Es muy raro esto, eh Vamos, Pablo Quintanilla ¡Wow! Es muy raro conducir una moto Con, con, con volante La verdad, eh Vale, aquí hay que girar A la derecha Ya me la sabía Esta tapa me la sabía Como, no gira más Más, tenemos He puesto un modelo mato Porque aquí no tenemos Que piloto los ¿Cómo se llaman? Los pilotos de moto Tienen que seguir ellos mismos La hoja de ruta Que la tenéis ahí abajo El libro de ruta Y es bastante complicado, eh Es bastante complicado No es fácil, eh Imaginaos conducir E ir mirando todo el rato La hoja de ruta Si vas bien Las Mira, hay más moteros, eh Vamos a pillar los moteros Vamos, parece que va flotando Es muy heavy, ¿no? El volante Ahora sí que tiene Cero force feedback La sensación es muy rara La verdad La sensación es muy rara Venga, saltito pequeño Y ahora Vamos por saltitos grandes ¡Wow! ¡Wow! JPMFR14 Muchas gracias por el foro Ahí por esa suscripción Bienvenido a SpeedSquad Un placer ver este, tío Un saludo muy grande JPMFR14 Vamos a ver, tío Dale mucho gas Saludos a Madrid Un saludo muy, muy grande, tío Venga, vamos a por la duna grande Duna grande ¡Wow! ¡Voladón, tío! Hacemos aquí un ¿Cómo se llama? Un flare ahí Para marcar bien Vamos, Roxar Husky Muchas gracias, tío Por ese sub Un saludo muy, muy grande, tío Sabéis que podéis suscribiros gratis Con Amazon Prime Y muchas gracias, tío Muchas gracias JPMFR14 Un saludo muy grande Y muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? Joan Sogret en abril Ahora 12 meses 12 meses 12 meses Que se ha suscrito, ¿eh? 12 meses, tío Un año suscrito Un año suscrito Es una locura ¿Vale? ¡Vamos! Fondo gas Ojito, ¿eh? Vamos a ir por la tierra Aquí tenemos Va muy rápido la moto Ojo que me he callado Me he callado ¡Vamos! Tira Tira, Pablo Vamos, Pablo Tú puedes Es muy raro La conducir una moto Con un volante, la verdad Igualmente Tampoco entiendo muy bien Lo de conducir con un palo así Quizás lo pondría vertical, ¿no? O algo así Vale, giramos Hagamos Que me lo sale de memoria Esta ya Esta etapa casi Vamos, Pablo Tú puedes Vamos, Pablo Quintanilla Let's go Let's go ¿Cómo, cómo? Ya, en la vida real De casi un huevo Si no se atardea así Vale, aquí en general Perdón, me he liado, me he liado Se me ha pasado por liar Los comentarios Conduciendo una moto con volante Sí, tío Es la nueva moda Yo si tuviera una moto Le pondría volante, la verdad Vamos, tú puedes Motillo Saltito pequeño Vamos Oh Como da, tío Está muy guapo, eh Vale, bueno, chicos Pablo Quintanilla es un grande Muy grande Y estas motos están muy chulas La verdad Ojo al salto Vamos a hacer un flare Bien bonito Vale, seguimos a fondo Ojo, que viene Otro saltito pequeño Yepa Y bueno, no sé La verdad que correr en moto En la que ha tenido que ser Muy complicado Tengo un colega que lo hace Cada año en moto Lleva tres años seguidos Corriendo en moto Y es súper duro La verdad Este año se ha roto Joder, qué malo Lo que os he hecho, tío Ha sido espectacular, tío Ha sido Pía el mando y haz backflip ¿Se puede hacer backflip? Os imagináis Oh, se ha caído, se ha caído No, 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 no te caigas No te caigas Pablo, Pablo, Pablo Se me ha matado Pablo se me ha matado Ojo que la moto se va Ojo que la moto se va Ojo que la moto se va Vamos Pero Vale Ta, 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 ta Vamos a andar Anda un poco raro Pablo Quintanilla Anda un poco raro, tío Anda muy raro Anda muy raro Vale, venga, Pablo Cogemos la Rockstar Husqvarna Entra al vehículo Le doy gas Voy a probar con el mando Sí, con el mando puedo A ver si puedo hacer backflip Y demos Uff Vamos a intentar hacer backflip Aquí tenemos un buen salto, ¿vale? Vamos a intentar hacer un backflip A ver, en este salto Venga, Pablo, tú puedes Venga, Pablo, tú puedes Venga, Pablo No me deja Voy a romper la espalda Ay, por favor Mira, que ha caído la moto Ah, que ha caído la moto en pie Se ha caído la moto en pie Vamos, Pablo Que se va para abajo Que se va para abajo Que se va para abajo Este es un poco raro Pero bueno Hombre, ¿qué? ¿Pero qué ha hecho? Vale, fondo Venga, va ¿Y puedo hacer caballitos o no? No, no, no A ver No me deja hacer caballitos No me deja hacer caballitos A ver, en quinta Hacer caballitos en quinta Tiene que ser complicado Vale, ahora giramos Uh Oh, que tiene freno Oh 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 Pobre Pablo A ver si es como se limpia Las piernas rollo Y luego hace como No, no Esto no puede ser Oh Oh Que rica, tío Se me falta como si nada Sí, sí Se pega la hostia de su vida Y el tío se levanta Como si no pasa nada Venga Pero sube la moto Pero sube la moto Pero sube la moto Se ha bugueado Vamos, Pablo No te bugues Pablo, por favor No te bugues No, no, no Que hay que parar Aquí No, pero Pablo Pero Pablo Pero Pablo, por favor No Ahora Vale, gracias Ha costado, eh Es inmortal este hombre Vamos, Pablo Tú puedes ¿Se puede hacer la rapida o qué? Vamos Que rica, tío Venga A fondo, Pablo Venga Salto Wow Flercito aquí Y ahora, chicos Llegamos al final Vamos A un derrape A un derrape en la moto Y aquí Poladoncio Wow Y entramos derrapando Yes, chaval Vamos Miren qué guapo Aquí Pablo Quintanilla Sirena Prrr Moto como la antecaba mal No clickbait Qué risa, tío Es muy raro, tío Es muy raro La verdad es que ha sido una sección muy rara Y hemos ganado Acaba con 67 huesos rotos totalmente, tío Totalmente Hola, qué risa, ¿no, tío? Qué risa, tío Casi muere tres veces Pero el tío lo celebra A ver, yo quiero probar también Quiero probar el Ay, no, coche no Quiero probar el quad Tú, quiero probar el quad A ver qué tal Vamos con Ignacio Casale Sergi J. Caragay Mate Domínguez Bien, bien A ver, este no No, este va con Red Bull Tú, ¿quién eres? A ver Este está guay Este mola ¿Quién más tenemos? Alexis Hernández De Perú El quad está feo, ¿eh? Viva Rusia Sergi Sergi, Sergi A ver, si Rafael no tiene un quad guapo Nos vamos con Sergi Karahain Vamos con Sergi Sergi Karikain Karikin No quiere subir la moto Eso quiere quedar en el desierto Venga, la misma rama, chicos La misma rama Qué guapo, ¿no? Está divertido Yacopino Fakir Muchas gracias por follow Bienvenido a Speed Squad Putin estaría orgulloso Pero Alexis ¿No era futbolista? No tengo Yo qué sé Yo no sigo el fútbol A mí no me contéis Yo no sigo el fútbol ¡Woo! SRC Campeonato Un saludo muy grande SRC Campeonato Muy agradecido Un saludo muy grande SRC Muy agradecido Un saludo muy grande Aún luego te sigo Para hacerte un rideazo Un día de estos Muy agradecido SRC por ser rideo Bienvenido a todos, chicos Estamos aquí en el Dakar Probando cosas raras A ver qué pasa Y estamos con quarts Y con volante Hace un momento Nos hemos hecho motos con volante Ahora vamos a hacer quarts con volante A ver qué pasa A ver si realmente pues Se puede conducir o no Muchas gracias por ese ride, chicos Bienvenidos a SRC Campeonato Muchas gracias por ese rideazo Y venga, chicos Vamos allá ¿Qué campeonato hacéis? SRC Campeonatos ¿Hacéis campeonatos de rallies? Por favor, decí que sí Vale Ahora, chicos Vamos a darle gas Segundo, me va De F1 ¡Qué guapo! Me gusta, me gusta, me gusta De F1, me gusta Soy muy malo yo en F1 Soy muy malo, soy muy malo Así me gusta, así me gusta Pues luego os he hecho un foro Y así un día Os devolvemos la ride Y os ayudamos un poco A ver si podemos participar algún día Oye, el chat está muy calmado Sí, sí, lo veo Lo veo muy calmado hoy Vale, chicos Vamos allá Nos vemos De Wario, un saludo muy grande ¿Por qué están calmados el chat? No lo sé Vale, vamos con What ahora What is it? Oh, 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 oh Oh, por Dios Este chico va a morir Este chico va a morir A mis manos Vamos con el What Dale gas, hombre Es raro, ¿eh? Es que me Hola, ¿y esto de atrás? ¿Qué es, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado? O sea Alguien Es que Es tan amable Alguien es tan amable ¿Qué carajos ha pasado ahí, tío? El tío se ha caído Muy estúpido, ¿no? Uy, es que el Quad Está muy opel El Quad, tío Va muy rápido, ¿eh? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? No va muy mal el Quad ¿Pero qué le pasa a este Quad, tío? Va muy mal, va muy mal, va muy mal Va súper mal, tío ¿Qué ha pasado esto? En ruso de al lado así ¿Por qué se cae? Es que le pongo el chat, tío El tío se cae ¿Pero qué le pasa, tío? Y se ha dejado algo ahí Mira ¿Hay algo ahí? ¿Qué es eso, tío? Esa es una pisada Fijaos que es una pisada Esa pisada del tío Es una pisada Es un megabug, tío ¿Qué le pasa a este Quad, tío? ¿Se vuelca, tío? Mira, uno me ha adelantado ¡Oh, qué mola! El del Quad se ha reventado también Se ha reventado ¡Oh, qué mola! ¡Qué brutal, tío! Los Quad se molan un montón, ¿no, tío? Y el tío se limpia así como rollo Bueno, bueno, ya está, ya está Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El leo y gallego, tío Un saludo muy grande, tío Oye, la nave del misterio Mira, mira Ahí Se ha quedado otra vez Pero, pero ¿Qué le pasa? No se puede ir, tío No se puede conducir con esto Tío O sea, es imposible O sea, me levanto Voy a ahogar, tío Ay, por Dios Que me ahogo, tú Que se cae el cabrón, tío Pero, ¿cómo se cae tanto? Voy a ir en el futuro A pegar otra vez con el Quad ¿Seguro, tío? Se va fatal este coche Venga, va A ver Por Dios Ay, por Dios Por Dios Por Dios Cae por la raja que me mata a mi hijo Ni los coches de feria, tío Pero, tío Pero, tío Que se cae solo, tío Yo no lo entiendo A ver, dejadme hablar un momento con el mando A ver si va mejor con el mando Pero, hombre, tío Sergei No te caigas tanto Mira, por ahí va otro Quad A ver Por favor A ver si guantamos un poco más, tío Pero Por Pero, ¿cómo se puede caer tan fácilmente, tío? Ay, por Dios Me lo Sofoto Muchas gracias por favor Bien, bien Venga Pero, tío Sube tal Quad Va, que estamos perdiendo tiempo Que estamos perdiendo Solo falta disparar No, no Pero, es que se cae muy fácil, tío Que se cae solo Bueno, de momento aguanta De momento aguanta Vale, hay que ir al checkpoint Que nos lo hemos saltado volcando El waypoint Donde estás Aquí No No te caigas No te caigas No te caigas Es que es muy raro, eh, tío El tío Este se cae solo Por favor Que te caes solo, colega Venga Fulgas Vale Saltito pequeño Bien, bien Ahí Está gordo el ruso Va Haciendo contrapeso La física es más buena Uy, 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 uy Uy, 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 uy Por favor Es que me estoy partiendo el culo, tío Ay, tanca Ay, por Dios ¿Qué me hago, tú? Cáles de mierda, tío Ay, qué risa, tío Se fue una arbolada rusa No, tío Pero que se cae solo, tío Le doy un poco de gas Y se cae, tío Sale muy mal Sale muy mal Pruebo 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 el Dakar Pruebo los quads en Dakar En Con un volante Y sale muy mal Lamentable, tío No puede ser O sea, no puede ser No voy a No voy a volver a coger Un cuate en mi vida, tío Vale, venga Fulgas, fulgas, fulgas No, pero 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 ¿Cómo se cae tan fácilmente, tío? No para de caerse, tío O sea, no para de caerse Es que tengo que ir mucho más lento No lo entiendo, tío Venga, va ¿Qué cojones? Si se ha caído solo, tío Esa última se ha caído solo Vale, venga Ay, por Dios Y el pavo estaba planeando Que el cuadra de rapaz El tío se ha cagado ahí Ojo más He perdido el checkpoint ¿Sabes? O sea Hemos volado tanto Que nos hemos saltado el checkpoint Vamos Espero que el AK-21 Sea el mejor Respecto a las físicas GTA versión Grakar Quartz, tío La velocidad de no caer Es A una hora por etapa Vale Venga, va Ojo Es que el tío hace caballitos ¿Por qué va a hacer caballitos? Mira, mira Vale, ojo Que llegamos a la parte de arena Es lamentable, tío ¿Por qué se cae así? El poder del boss cae infinito Rupert, muchas gracias por follow Bien peleado, Peter Squad WTF Sí, sí, sí O sea, el tío se cae Se le engancha al quad Y se va volando por la arbolada Y yo vuelvo de él Venga, va Os imagináis hacer ¿Qué cojones le pasa, tío? El tío se cae No tiene equilibrio Sí, sí Sí podía hacer 300 metros sin volcar Tío Este uno para hacer yoga Por la arena Ojo Que se viene Que se viene Que se viene Aguantamos 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 Vale, vale Ahora estoy pillando Ahora Hay que ir como mucho Mucho más suave Y dando gas Muy suave Muy suave Y quedar gas Vale, ahora Izquierdas Venga, dale gas Ojo a la volada enorme Bueno, en el momento Aguantado Mejor, mejor Le dieron el aire Litus putus Mucho más Ojo No No te caigas Otra vez Por dios O sea Es que el colega Es lerdo Tío Es lerdo El colega Uy O sea Es Es lerdísimo Tío Has cogido El de vodka Venga va Espera que no Viene tremenda volada Voy a hacerlo volar Ahora va a despegar A la luna Chicos Va a despegar A la luna Vale Despegamos Chicos Ignición 3 2 1 Despegue Que hace caballito No Es que es brutal Tío Es que es brutal Tío Te tienes más tiempo En la arena Que en el quad Que lamentable Tío Es lamentable Es lamentable Es lamentable Tío Es lamentable Lamentable Tío Es que es increíble Es increíble Tío Hay que echar pegamento En el asiento Totalmente Tío Totalmente Ya no prueban Hacer un backflip Con esto Ojo No, no, no 360 Tío El tío no se muere El tío sigue Vale Bien, bien, bien Hay que perder El waypoint Genial Se conduce fatal Tío El quad se conduce fatal Tío Se conduce como el culo Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el checkpoint? Tío Me lo ha saltado Vale Vale Giramos En medio de la duna Mirad En primera Eso sí En primera persona Sí Uh Uh Vamos a ver Así, así, así Así puede ser brutal Vamos, chaval En ¡Wow! Por Dios No lo hemos visto Que bien es el tío Lucha por sus sueños No se rinde Nunca hay que perder a fe, chicos Lo tenemos O sea, Sam se atropella Y muere Espera que es de un quad A 120 por hora Y no pasa nada Sí, sí Totalmente Tío Aquí Te matas con el quad Y no pasa nada Pero Ojo, ojo Venga, 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 venga A Willy Es muy hardcore Rodelquat Es muy hardcore Simulador de terrizajes No, 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 no Que se mata Que se mata Que se mata Ey, cruzamos la meta Flight simulators Flight simulators, chicos No, no No, tío Es que es muy lamentable Es muy lamentable Venga, va Quiero ver una hostia Por eso De delante Voy a poner la cámara Así desde delante ¿Vale? A ver si podemos verlo Desde delante A ver Vamos, quad Métete Mételo a una hostia Vale Ahora lo va bien, ¿no? Ahora lo va a hacer perfecto Eso de nada, tío Pero la I también va Sí, sí, sí Hemos visto uno Que le pasaba lo mismo O sea, al principio El primero que hemos visto Se ha caído igual Se ha caído igual O sea, yo creo que es todo el mundo Aunque a ver Tengo que decir No vamos últimos Ah, no, vamos últimos Sí, sí Pero sí, sí La I va igual Va igual de buberada O sea, le cuesta igual A la I de conducir Que nosotros Es lamentable Es lamentable Es lamentable Vale Ojo, el checkpoint Que está por aquí Vale Y ahora a la derecha Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, átomos Vámonos, átomos Bueno, ya casi tendríamos Ujo, qué bueno El quad que vuela El quad que vuela Me gustaría que usara la meta Te hiciste piloto de rally Y dice No, no, no Carlos FM me pregunta ¿Por qué te hiciste piloto de rally? Porque siempre me ha gustado O sea, a ver Me encantan los coches Y yo quería correr Y me gustan los rallies Es que solo por eso Me gusta, me gusta correr Me gusta correr Just for that O sea, porque me gusta correr Y los rallies Es algo que me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Vale Ojito Vamos ahí A cruzar la meta Y lo tenemos Creo que nunca Me había gastado tan ríos Como que yo ¡Jijijiji! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! 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 La hemos perdido Se me ha pasado Pero la hemos perdido ¡Oh, qué risa, chicos! ¡Qué risa! Ha sido brutal, ¿no? ¡Viva a Serjay! ¡Viva a Serjay! O sea, qué bueno Nos queda algo No hay nada más, ¿no? Moto, camión, quad Side by side Ya está, ya está ¡Oh, qué risa, chicos! ¡Qué fucking risa! Por cierto ¿Qué motos hay aquí? Déjame ver las motos Ahí está el equipo KTM Con Samu, Matías Welner Toby Price Y Laia Sanz ¡Ah! Laia Sanz iba con KTM ese año, ¿eh? No lo sabía 11 minutos Y la moto parecía malo ¡Jijiji! Pues, ¿por qué me hice Pilotos Rally? Porque quería correr A mí me encanta correr carreras Y quería correr algo Que fuera Que pudiera Donde pudiera derrapar Y realmente, pues En el rally me gusta mucho Me gusta mucho el rally O sea, es complicado Es que es complicado explicar Por qué me hice Pilotos Rally Que siempre me han gustado los coches Era algo Es así Es como Me gustan los coches Y me unía así O sea, así, tal cual Mira, Joan Barreda Buen chaval, ¿eh? Joan Barreda Muy buen chaval Lo que, fijaos Lleva otra marca Ricky Brave Kevin Beravides Y Matías Belino Roxxas Husqvarna Que tenemos Pablo Quintanilla Ups, perdón Pablo Quintanilla Andrew Short Igualitos Y la Yamaha Miller, muchas gracias Bienvenidos a Peter Squad Tenemos a ¿Cómo se llama este? ¡Ah! Adrian Van Veveren Adrian Van Veveren ¿Cómo estás? Tienes un saludo muy grande ¿Habéis visto el vídeo de Mark Ray Mark Almet en Dakar De este año? ¡Ostras! No, no, no Supongo que sí Pero es cosa Hostia, pues no lo he visto Mark Almet Lo miraré Angélico ¿Cómo estás? Muy grande ¿Cómo estás, tío? Tenemos a Frank Cami A Franco Tengo algo en la boca, tío ¡Ah! Franco Cami A Xavier Sultrae Y a Roddy Fagoter Y ya está Me voy a entender con la GoPro ¡Uh! Pues lo miraré, tío Lo miraré ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Mark Almet Lo miraré ¿Qué tal la mirada de Reserji? Un saludo muy grande ¿Cómo estás, tío? ¡Oh! Pues nada, chicos No sé A ver, ¿por qué me hice? Esternox Muchas gracias por su follow Bienvenido a Speed Squad A ver, ¿por qué me hice? ¿Por qué me hice piloto de rallies? A ver, no es que O sea Piloto puede ser cualquiera Pero quiero decir ¿Por qué empecé a correr rallies? O sea, realmente A mí me gusta mucho correr O sea, correr carreras Me encanta Yo empecé a correr karting En... Cuando ya era bastante mayor En carreras de alquiler Erdemae Muchas gracias por su follow Bienvenido a Speed Squad Y... La verdad es que me gusta mucho O sea, me gusta mucho correr Y era rollo Yo quiero correr algo Quiero correr cualquier cosa Alguna cosilla Y estoy buscando Y me gustó O sea, me gustan mucho los rallies Me habían gustado siempre Y dije, mira Rallies puede ser una buena opción Creo que me lo puedo permitir Y fue así ¿Te gustó correr un Dakar Combinatado por Luis Moya? ¡Ustia! Un Dakar Combinatado por Luis Moya Me encantaría, tío Luis Moya O sea, lo conocí hace un tiempo Estuvimos haciendo un proyecto juntos Y es un tío espectacular O sea, es un tío espectacular Yo creo que él no querría subirse conmigo Pero a mí me encantaría Luis Moya Aprendes mucho de él Es un tío que te explica muchas cosas Y sabe mucho de muchas cosas Es decir Es un tío O sea, se explica muy bien No es como yo que no tengo ni idea de explicar nada No, no El tío explica súper bien Tiene una voz increíble O sea, es brutal Es brutal Chicos, hoy me acercaní que son las 12 Y aún no he cenado Aún no he cenado, chicos Sorry, sorry Se me ha ido aquí el tiempo Con la Probando las motos Me lo he pasado muy bien, la verdad Pero Pero sí Chicos, haremos El próximo día haremos canica No os preocupéis Perdón Que me ahogo tú Pero sí, sí Pero por qué Cenas antes de A ver Pero por qué no cenas antes del directo Pregunta Martiño Es que yo, chicos A mí cuando hago cosas No me gusta comer Es decir Yo como siempre Después de hacer algo Por ejemplo Cuando Cuando estamos en eventos O así Hacemos un evento A veces Hago de fotógrafo en eventos Y cuando estoy en el evento No como Hasta que no acaba el evento Nunca como Porque yo a la que como Me como Cojo como un bajón Entonces No me gusta hacer el bajón Y solo como siempre después Acabado Cuando es de rally Puedo decirle Pregunta Germán Mañana probablemente Mañana volveremos a de rally Ah, no Que hemos dicho El juego de Barbie, ¿no? No, no Mañana es de rally Mañana es de rally, chicos Es el día de la arena Cuando corría A ver Mi padre Mi padre Carlos Sainz y Luis Moya Eran conocidos De jóvenes Uh, cuando corría en grupo N Uh, jugar pues Hace tiempo de eso, eh Que heavy, tío También ahora te cantan Unas notas de rally Y no entiendes nada No, no, sí, sí Yo entiendo O sea Luis Moya es brutal No Dirt dice No, no Mañana Mañana vamos Al juego de la Barbie, chicos Hiciste rally A ver, hiciste rally No, hay que poner rally En Speed Squad, chicos Por cierto, eso sí Hacerlo antes de acabar Dirt rally Dirt rally Ya sé, chicos Tenéis el club De Dirt rally De Speed Squad En el canal Lo tenéis por ahí abajo Um, un momento Que pongo Quería poner algo divertido Porque como fue El rally de Monte Carlo Quería poner algo divertido A ver si se ve bien ¿Se ve bien esto? Sí, vale Quiero poner A guiarla un poco ¿Vale? Soy un poco cabrón a veces Y me gusta, me gusta Me gusta hacer cosas divertidas ¿Vale? Vamos a poner Monte Carlo Monte Carlo Vamos, Monte Carlo ¿Dónde estás? Monte Carlo Aquí Vamos a poner otra vez Monte Carlo Generate Vamos a poner Un evento Con cuatro etapas Vamos a hacerlo Mmm Cuatro Sí, cuatro ¿Vale? Cuatro, cuatro Vamos a poner cuatro Vamos a poner Monte Carlo Ok Cinco días Y Ah, mira Está bien Grupos B Y vamos a poner Mmm Me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo A ver un segundo Espera un segundo Que busco Que busco una cosa Ti, 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 ti Ti, ti Mmm ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Esta Mi primo Era el jefe Del equipo De HRT Uh Monte Carlo Con grupo B Yes A ver un momento Es que quiero ponerlo Que quede bonito Quiero buscar una foto Que uso Aquí Vale Vale A ver Hay que poner primero Gordolón Kurt Monté Vale Gordolón Kurt Monté Gordolón 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 Kurt Monté Vale Luego Hay que poner Col de Turini Spring Monté Col de Turini Spring Monté Y luego tenemos Col de Turini Depart Descendant Col de Turini Depart Descendant Y luego tenemos Rut Turini Descend Rut Turini Descend Vale Lo ponemos todo de día Que con grupos Bella Es bastante Loco Sin Surface Damage Nada Y aquí Pondremos Una Medium Y no Será Subir Y baja Hay que saber Subir Y baja ¿Os parece bien? Espero que sí Voy a hacer un grupo En Montecarlo Seguro que voy a hacer un pum En el barranco Ya te digo Tío Pero bueno Va a ser divertido Pongo 5 días A ver Estamos al sábado Sí Pongo 5 días 5 días Chill Para pasarlo bien Para divertirnos Vale Será para divertirnos Un poco Para hacer la gracia A mí me gusta A veces divertirme así Por la Arbolá Estrenal Uh Yes Así me gusta Roni Pensá tú Tiene el Logitech 29 Así me gusta Así me gusta Buen cacharrazo Buen cacharrazo Grupo 2 Que el primero que cae Por el barranco Ya te digo Tío Va a ser complicado Me gustaría que hicieses El récord del mundo Mira Carlos dice Me gustaría que hicieses Récord del mundo En el borrote 9 Buah Lo veo muy chungo Es que además Jue muy poco En el borrote 9 La verdad Porque las ficas no me gustan Pero además Yo soy cero De hacer ese récord La verdad Pero bueno Lo intentaría Algún día lo intentaré 9 3 La tripleta pasada Dice No hombre No no Martiño Que es una locura Tío Germán dice Corre ahora No No chicos Mañana lo hacemos Mañana o lunes Lo hacemos El de Monte Carlo Mañana probablemente Corremos el El de El de Martiño O alguno que haya por ahí Y Y le damos Yo hice el LVC Hice 250 Uh Muy bien tío Muy bien En Monte Carlo Muy bien Está muy bien 250 Está muy bien La verdad Oh Ah Chicos Tengo hambre Tengo Vamos a buscar A ver Quien le hacemos Un raid A ver Quien le hacemos raid Chicos Quien hay por aquí Twitch 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 Quien hay por aquí Vale Esto Gustin Uh Cuidado Street He pedido Otros Que está Vale Vale A ver Aquí le hacemos raid Chicos Aquí le hacemos raid De Shibuya A 15 A 150 Me gusta encontrar a alguien Uh Mira sale drifter En la zona de Korsa ¿Le he disfrutado mucho o no? ¿Es alguien en Dakar 18? O alguien que esté en D-Rally Vamos a buscar a alguien que esté en D-Rally En Dakar 18 solo estoy yo Solo estoy yo en Dakar 18 Genial Bravo Bravo Ah no Y es aquí Uh Verdad Que tenía una misión Tenía que hacerle raid A una persona Pero bueno A ver Como se llamaba papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Muchas gracias, Néstor, un saludo muy grande, tío Kalec20, Kalec20 Me ha pedido si le podía, a ver si alguno está en directo Mira, sí, hay un colega Que está por aquí, en directo No tenía que haber grabado el pantalón, ¿sabes? Kalec20, ¿no? Sí Pero bueno, el nivel es el que es Vale, ¿vamos a seguirle? Esta está bien Esta sí Porque si te pones la bata, no estás con tejanos Vale Vale, tíos Ya sé a quién le haremos right, chicos Le haremos right a un chico que me han pedido Todos los días rasoándome la barca Kalec20 ¡Upa! Hay otro más en la cara ¿Cuándo es el siguiente rally en la vida? ¿Qué vas a correr? Dice Carlos El próximo rally, chicos, va a ser en... ¿Cómo se llama? ¿Cuándo va a ser el próximo rally? Creo que en febrero tenemos uno Aún no estoy seguro Pero tenemos quizás uno en febrero ¿Qué tal, rey? ¿Cómo se ha hecho uno muy grande? Ah... Respecto, quizás use el pepillote ¡Uh! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Sexyburger, muchas gracias, pero hay una para sexyburger Agustín, que es paisano mío Le hicimos justo el otro día un ride a Agustín No, hoy me han pedido que le hiciera a un colega de un colega A ver si, pues, que quería hacer un poco... O sea, que le podía hacer un ride Así que, chicos, os voy a dejar con un chico que se llama Kellogg Kalec20, que es nuevo en Twitch Y nada, me han pedido si le podía echar una mano Y, bueno, le hacemos un ride a él, ¿vale, chicos? Así que, chicos, os dejo con Kalec Y nos vemos mañana, ¿vale? Mañana, chicos, probablemente vuelva a D-Rally O no ser que juguemos al juego de la Barbie, ¿vale? O sea, depende Si me apetece jugar al juego de la Barbie Pues jugaremos al juego de la Barbie O sea, ¿qué juegos hay de la Barbie? ¿Hay alguno, por cierto? A ver, voy a Steam A ver, Steam Juegos de la Barbie y de Steam A ver, por favor, dime que haya algún juego Porque como haya algún juego, mañana lo jugamos Ya os lo digo, no jugaré Es broma, chicos O sea, no os tiltéis No, no hay ningún juego de la Barbie, tío No hay ningún juego de la Barbie No, pues no, pues no se puede jugar No os tiltéis, no os preocupéis Dreamhouse Party, qué pena No os tiltéis, es broma Dreamhouse Party Ah, bueno, iré al... Ah, no, mañana se ha cerrado Para Wii sí hay Para Wii... Vale, vale, gracias, gracias Gracias, sí, campeón, ahora sí me gusta, sí me gusta Juego de la Barbie Action Man No, hombre, Action Man, no Creo que ya no existe Action Man Eso ya no... O sea, ya no existe ¿Alguien... Action Man existe aún? Action Man No, pero Action Man no tiene juego, la verdad Barbie... Algo estilo Barbie Es que no hay nada estilo Barbie Al juego de la Barbie Y yo digo igual a Ken Me pareció mucho a Ken, tío Me parezco mucho Sobre todo con los músculos, ¿no? Ahí... ¿Pero dónde va lo hallo? Allá Voy a llegar así Os dejo Será broma, ¿no? Dice Chicos, que no, que no A partir de ahora Mirad, el canal de YouTube O sea, mi canal de YouTube Somos 22.000 personas O sea, a partir de ahora Voy a subir siempre Gameplays de la Barbie Nada más Solo juegos de la Barbie Solo juegos de la Barbie Paso de... Pues nada, chicos Os dejo con... Con Caleb 20 Que me han pedido si le podía hacer un raid, chicos Y dejaré con este chaval Darle un poco de apoyo Darle algunos... A ver si... Ay, que no funciona esto ¿Dónde estás? Aquí Ride a Caleb ¡Funciona! Caleb 20, chicos Dale un buen follow, chicos A Caleb Y apoyarle que... No sé Me han tenido ayuda Un colega que... Que... Que me ha ayudado siempre mucho El maestro Muchas gracias por follow Bienvenido a FitSquad Pues nada, chicos Nos vemos mañana, chicos Ahora sí Ivan Marín, ¿cómo estás, tío? Nos vemos mañana, chicos Dejo mis redes por ahí Discord, YouTube Todo El último rally que corrimos El Amazon Prime Yo qué sé Todas las cosas Os dejo por aquí, chicos Y nada, chicos Ahora sí Os dejo con Caleb 20 Un saludo muy grande, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta mañana, chicos Mañana jugamos el juego de la Barbie Recordadlo Juego de la Barbie No es forma Adiós, Rally 2.0 ¡Dir Rally 2.0! Hernán No, Renan Muy tarde por follow Chicos, nos vemos mañana, chicos Un saludo muy grande Nos vemos en el próximo vídeo ¡Ja, ja, ja!